Ya vine de donde andaba, cuando empieces a chiflar No me gusta esa tonada, prefiero oírte cantar No te aceleres mi rey, que nada me mortifica Si todo el mundo lo sabe, vienes de la casa chica Chica esta casa, te han mentido corazón Discúlpame si te ofendo, la otra es una mansión Que sin hijo eres, por Dios eres un fracaso Pues ya todo el mundo sabe, que duermes en otros brazos Duermo contigo, con ella no pego el ojo Con ella todas las noches, saciamos nuestros antojos Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Es medio terco, pero bastante sabroso Si es que de veras te quiere, lo tiene que demostrar Llévale todas tus garras, que te atienda de verdad Que para ser mujercita, no solo hay que ser coqueta Hay que ponerse las faldas, en las malas y en las buenas No te enojes, que las vilistas hacen daño Yo tengo para las dos, jamás he sido tacaño Qué poca suerte, pobre machito engreído No te hagas el superhombre, si apenas puedes conmigo Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Es medio terco, pero bastante sabroso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Es medio terco, pero bastante sabroso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Es medio terco, pero bastante sabroso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso Cierto, señora, a su hombre lo hago duchoso